Con una felicitación al doctor Francisco Durán García, director de Epidemiología en el Ministerio de Salud Pública, comenzó la conferencia de prensa. Desde la provincia de Cienfuegos, su pueblo y bueno, muy en especial de la Dirección Provincial de Salud Pública y todos los que los conocemos y de alguna manera hemos intercambiado con él en esta y otras tareas relacionadas con la epidemiología y la salud pública. Han transcurrido 36 días sin diagnosticar casos positivos a la COVID-19 y la tasa del territorio es de 5,8 por cada 100.000 habitantes. En los centros de aislamiento amanecen hoy un total de 24 casos, de ellos 7 sospechosos, 3 contactos y 14 viajeros. En el día de ayer se recibieron dos viajeros procedentes de Perú, los cuales complementando todo el protocolo que está establecido, pues están ya en el hotel deportivo en vigilancia. Continúa la pesquisa activa y el control en fronteras. La autopesquisa continúa un poco comprometida, solamente 48 cienfuegos utilizaron este aplicativo para autopesquizarse, no se declararon ningún caso con sintomatología, ni ninguna persona declaró datos falsos. En las fronteras se continúa la vigilancia, tanto en las fronteras terrestres, ferrocarriles y de los puertos, no identificándose en el día de ayer ninguna incidencia. Se insta a la población a mantener la disciplina, única garantía hoy para contener la enfermedad. Boris García Guantero, Noticias U.